Los cuatro casos de suicidio que se han presentado este año en Cartago, tres de ellos en el presente mes, llevaron a que las autoridades locales de la salud pusieran en marcha una serie de acciones con las entidades especializadas con el fin de prevenir la ocurrencia de más casos. Por este motivo, se pondrá en marcha próximamente un programa con la Unidad Mental Psico, entidad especializada en atender aquellas conductas que puedan conllevar a un suicidio, programa que también llegará a todas las instituciones educativas de la ciudad. Bueno, eso es un tema que se viene trabajando a través de SICO, que es una entidad que tiene harta experiencia en el tema de salud mental. Venimos trabajando la línea de atención de emergencia psiquiátrica, la 209-22-33, y vamos a empezar a hacer un trabajo de intervención en las diferentes instituciones educativas a través de las zonas de orientación escolar, un centro de escucha comunitario que se va a empezar a trabajar en el mes de abril y de esta manera ayudar y prevenir toda esta ola de suicidios que se tienen en el municipio de Cartago. Desde problemas pasionales hasta económicos, se han identificado como las causas para que estas personas hayan decidido acabar con sus vidas. Se tiene identificado de acuerdo a cada caso que hay altos problemas de depresión y son problemas que son detectados por sus familiares y que muchas veces no son consultados. Digamos que los padres o los familiares no le prestan la atención debida cuando la persona presenta este tipo de situaciones como es la depresión severa en estos casos y pues hemos detectado que son problemas sobre todo personales, algunos pasionales y otros de índole económico. Cada uno tiene una causa diferente. Ya nosotros como Secretaría de Salud hacemos una intervención para poder determinar qué pudo haber pasado en cada uno de los casos y de igual manera hacemos seguimiento a esos casos de intentos suicidas para tratar de evitar que estas personas lleguen a un fin fatal. Desde la Secretaría de Salud se ha venido haciendo un seguimiento a estos casos con el objetivo de evitar que más personas tomen este tipo de decisiones que causan tanto dolor a sus familias. Nosotros venimos trabajando arduamente el tema de prevención del suicidio y pues como lo dije en el mes de abril a través de la entidad Psico vamos a empezar a hacer una intervención en diferentes instituciones educativas a través de un programa de televisión y vamos a seguir atendiendo a través de la línea de emergencia psiquiátrica.